hola en este vídeo veremos el procedimiento de ajuste de peso de la báscula marca tanita modelo 1479 jota este es un procedimiento muy sencillo solamente vas a compresionar la tecla tarecal durante unos segundos ella nos va a pedir un peso hay que subirle ese peso y una vez subido pues ella ajusta automáticamente el peso hay que poner el peso en el centro de la plataforma me está pidiendo 200 gramos le acaba de subir 200 gramos ahí ya terminó el ajuste es un procedimiento muy sencillito no es muy complicado bueno si te sirvió si te gustó el vídeo dale like recuerda suscribirte a mi canal cada vez que pueda subir una el procedimiento de ajuste de un equipo si me llegan nuevos bueno gracias por ver el vídeo hasta la próxima chao